¿Cómo se llama el sentido de vida en la psicoterapia contemporánea? Bien, mi conferencia se llama El sentido de vida en la psicoterapia contemporánea. Un tanto el planteamiento es que la psicología es una sola como disciplina. Toda ciencia llega a un momento en donde tiene un lenguaje similar, en donde un poco desde los planteamientos de Kuhn se convierte en algo que tiene un poder de comprender la realidad muy fuerte. Pero en la historia de la psicología pasamos de las escuelas lideradas por un gurú o alguien muy hábil, carismal, muy fuerte. Después llega un momento en donde ya no hablamos de escuelas, ya no existen las escuelas. Eso no existe en el mundo psicológico contemporáneo, sino los sistemas psicológicos. Y ahora estamos acercándonos a la síntesis del comportamiento, a la integración de la psicología, a la unidad. El sentido de la vida es una de las muestras más fuertes de ello. Porque hasta hace unas décadas era un tema de la logoterapia de Viktor Frankl, de algunas terapias existenciales. Pero hoy encontramos el DBT, la terapia dialéctica conductual, como módulos de sentido de vida. Encontramos la terapia de aceptación y compromiso, encontramos las psicoterapias constructivistas, las psicoterapias construccionistas, las psicoterapias cognitivas, las psicoterapias metacognitivas. Este es un tema que se ha vuelto común a la psicoterapia, el tema de los valores, del sufrimiento humano, etc. Entonces, la ponencia busca mostrar cómo esto es un tema de la psicología en general, de la psicoterapia en general. Hablar de algunos instrumentos de evaluación que se han venido desarrollando en todo el mundo para evaluar esta variable. Y que después aterricemos a algunos métodos y estrategias psicoterapéuticas que se utilizan para aumentar la percepción de sentido de vida en las personas. Esa es un poco la apuesta de la ponencia y esperar del auditorio que pueda enriquecer y sobre todo ampliar la perspectiva para que no nos quedemos solo con una versión, sino que podamos afirmarnos también reconociendo las demás versiones de psicología que existen. ¡Gracias!